Tú nos das y por toda la bendición que tú nos dices hoy y gracias por la trama y para todo que salió bien y que nadie se cayó y que bendigas a todos los que están en este templo y que calmes los leyes y que ayudas a los que tienen problemas físicos los que están especiales y que ayudas y el gobierno le quita los hijos a alguien de esta iglesia que le ayudas a que ellos cargan sus hijos para atrás y por favor bendigas a nosotros este día y para siempre, Señor. Amén. Amén. Amén.